Pinincho, una recomendación, igual te va a tener recomendación. Pues de cerca quedaste medio jodido. Sí, no, vamos a ver a los niños, porque a propósito de las fiestas que nos convocan, estuve acordándome de cuál había sido la mejor película de Navidad que había visto. Ah, bueno, a ver. Y fue hace no mucho el 2009, con mis hijas, que no eran adolescentes, eran más bien chiquititas, Los Fantasmas de Scrooge. Una película animada, protagonizada por Jim Carrey, que fue su segunda película de Navidad, la primera fue El Grinch, y que esta vieja historia de Charles Dickens, que cuenta básicamente como un viejo profundamente avaro, amargo, que trataba muy mal a la gente que con él trabajaba, que les pagaba poco, que era un miserable, solo, odioso y riquísimo, se enfrenta a sus propios fantasmas.